¿Cómo se convierte en el sector de construcción en Colombia? ¿Cómo se convierte en el sector de construcción en Colombia? Sí, en Curitiba trabajamos también con la transformación de los sistemas de la ciudad. Esto es muy importante porque no se trata apenas de introducir nuevos materiales, nuevos productos, nuevas soluciones específicas, pero también de transformar las maneras de funcionamiento de la ciudad. Esto más complejo es un trabajo conjunto de muchos actores.